Asambleístas, como es de conocimiento público, el país, el Ecuador entero, está viviendo momentos difíciles por lo que ocurre en la frontera norte de mi provincia. Desde el 27 de enero hemos venido sufriendo una serie de atentados que nos han dejado saldos desagradables como la pérdida de cuatro soldados, tres colegas periodistas que fallecieron. Y en las últimas horas, según el Ministro del Interior, nos informaba que dos personas más habrían sido secuestradas. La situación es delicada, que trasciende las fronteras de la provincia de Esmeraldas y llegan a todo el país. Nuestro pueblo está temeroso. A esta hora, incluso en San Lorenzo, se reúne el COE cantonal y podría tomar la decisión de suspender las clases que recién se iniciaron ayer. Nos solidarizamos con el pueblo de San Lorenzo, a la cabeza de su alcalde, el doctor Gustavo Samaniego. Dentro de esta solidaridad, también queremos agradecer la ayuda humanitaria que está brindando la Iglesia en ese cantón a través de la misión comboniana. El Presidente de la República en esta crisis nos ha dicho que no se le mentirá al país, que se le dirá la verdad a los ecuatorianos. Incluso pidió desclasificar la información en torno a este tema. En las últimas horas, el Presidente Lenín Moreno ha dado diez días de plazo a sus ministros buscando capturar al que se cree es el cabecilla de todo este problema, alias Guacho. Este es un problema nacional que debemos tratarlo como tal, sin banderías políticas. Por eso llamamos a la unidad de los ecuatorianos. Por tanto, queremos presentar un pedido de cambio del orden del día para solicitar la comparecencia del Ministro del Interior César Navas, del Ministro de Defensa Patricio Zambrano y de la Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, doctora María Fernanda Espinosa, para que al término de los diez días de plazo anunciado por el Presidente de la República, asistan en Comisión General al Pleno de esta Asamblea Nacional y expongan las medidas y acciones realizadas a partir del 27 de enero del 2018 en relación a los ataques terroristas registrados en la frontera norte del Ecuador. Por eso queremos invocar a la unidad de esta Asamblea para que como legislativo demos respuestas concretas también a esto que nos exige hoy el Ecuador. Muchas gracias, señora Presidenta, colegas asambleístas.